Ahí tienen el patrullero. Tenemos al coordinador Guillermo Siri, que están trabajando, lógicamente, intensamente a raíz de estas situaciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, desde... ayer ya empezamos a partir de las 11 del mediodía, ya con una llamada en el barrio Chíjera, detrás de la capilla del barrio Chíjera, porque el río Chíjera, casualmente, había desbordado una de sus márgenes, la margen derecha, y había producido la inundación de casi una manzana completa. Quiero decirles que la masa de los lugares que han sido, no son todos, pero cuando digo la masa, yo diría que más de un 60%, han sido asentamientos, por un lado, o lugares que están muy próximos a los arroyos o ríos. Lo del barrio Alberdi ha sido, básicamente, el arroyo del Barado, que ha sido saturado por el agua, tiene mucha caída, es un lugar que suele juntar mucha agua en cualquier lluvia. Ayer, calculando caseramente con los métodos que tenemos en la dirección, hemos calculado que han caído más de 30 milímetros, y les voy a repetir, no teníamos ni alerta meteorológica. Yo tengo un sistema que me permite medir hasta ver las nubes, cómo están sobre San Salvador de Jujuy, y habitualmente, cuando hablamos más de 10 o 12 milímetros, la nube está roja. En el caso de ayer, estaba gris clarita, y sin embargo, llovió lo que llovió. ¿No hay evacuados ahora? Tenemos actualmente 14 evacuados, que son del barrio Punta Diamante, son 4 mayores y 10 menores. En realidad, a pesar de los números, son solamente dos familias. Una familia de una mamá y un bebé, y otra familia de papá y mamá, y los 10 integrantes hijos. Esos están alojados en el centro vecinal de Punta Diamante, y están siendo asistidos por Desarrollo Humano Municipal, y Desarrollo Humano de la provincia, ¿no? Con comida, con mantas, con colchones. Bien. Esto se ha registrado fuertemente en la capital, porque en el interior no tenemos denuncias de hechos parecidos. No, no. El fenómeno fue básicamente en lo que sería San Salvador de Jujuy y localidades aledañas. Ni Yala. Llovió, pero no con la intensidad y el tiempo que llovió en San Salvador de Jujuy. Llovió en Yala, llovió en Reyes, en San Pablo de Reyes. Creo que a los vecinos de Palpalacia, a lo mejor hay algún acá o de Alto Comedero, creo que si llovieron un milímetro es mucho. El resto se manifestó todo en la zona de San Salvador de Jujuy, y básicamente afectó a aquellos lugares que son asentamientos, ¿no? Bueno, las perspectivas para esta tarde, ¿cuáles son? Esta tarde tenemos previsto lloviznas, pero por eso yo trato de manejarme con el servicio meteorológico, pero yo les vuelvo a repetir, ayer no había ni alerta, y solamente había estimado que en el día podía llegar a llover tres milímetros. Entonces, confío y no confío, mi gente, y seguramente los bomberos y la policía, que son los primeros que van a ir a atender esto, a raíz de la conformación del COE, que ya quedaba en forma permanente desde aquella primera inundación en Tilcara, después vino Volcán y después vino doblemente Tilcara otra vez en el 2017, eso ya quedó conformado, y a través del 103 o del 911 se coordinan las asistencias para sacar agua, para sacar a la gente, para sacar el barro, y después acciona directamente o el Ministerio de Infraestructura con recursos hídricos o vialidad, por un lado, y asistencia directa del Ministerio de Desarrollo Humano por el otro. Por supuesto el SAME en apoyo a cualquier asistencia médica que haya, básicamente está así conformado. Está planificado la instalación de pluviómetros en distintos sectores de la ciudad, ¿verdad? Sí, porque nosotros tenemos que esperar que por ahí el servicio meteorológico informe después cuánto ha llovido, y hay un pluviómetro muy simple que se puede hacer, sale a través de un libro de meteorología, así que la idea es poder colocarlos y poder dar, cuando aparezca un reportaje así en el medio del evento todavía, poder decirles aproximadamente cuántos milímetros han caído, siempre aproximadamente. Como siempre, Coordinador Siri, decirle a la gente que cuando esté en una zona de montaña y vea que se precipita la lluvia, hay que tener mucho cuidado y dejar ese picnic que estamos haciendo, ¿no? Así es. Ayer se nos complicó doblemente, primero porque venían tres días de carnaval, no quiero decir cuarto porque el cuarto fue de Chaya, y más allá de que se hizo la recolección de residuos, etcétera, etcétera, nosotros sabemos que a veces solemos dejar algunos residuos en la calle, eso también produjo que se taparan algunos desagües y que también se produjeran las inundaciones, sobre todo en algunos lugares que no son asentamientos, que son de asfalto, pero que los lugares de desagües quedan tapados por la basura. Y mucha gente salió a chayar, fue fuera a hacer su chaya. Ayer estuvimos hasta las 11 de la noche tratando de recuperar varios vehículos que habían ido a la zona de Ocloyas, o camino Ocloyas, en la ruta 35 que se cortó por la crecida del mismo río Chíjera, y recién pudieron pasar, gracias a la paciencia, a la gente que pudo esperar, evitar pasar con el río crecido, esperaron del otro lado, y a las 23 la gente de bomberos y policía los cruzó de este lado. Eso es muy importante, la gente a veces por llegar a su casa, atraviesa ese río crecido y no sabe que el peligro está ahí por esa crecida que llega desde arriba. Sí, un poquito de paciencia, así como cuando uno manejaba más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto, esto creo que también cierra para este caso, tener un poco de paciencia, esperar. El río siempre va a bajar, sobre todo estos que son, que bajan muy rápido, con mucha corriente, pero también muy rápido pasan. Bien, coordinador, gracias por estar con nosotros este mediodía. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La palabra del coordinador de emergencias, en este caso Guillermo Osiri, quien nos dio un panorama de todo lo que hemos vivido los habitantes de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Gracias.